El Amor El Amor El Amor Un Elicir de Historiaichtet Churé Rápida para Corazones Perdidos Busca la Felicidad y todo lo compares El cariño es bonito Es un sueño en lo infinito o en él todo lo comparto Gracias por ver el video. Si hay fuego, si hay pasión, es lo más bonito que llevamos en el corazón. El amor es bello, es un elixir de historia ingrata, cura rápida para corazones perdidos, que buscan la felicidad que les falta. El cariño es bonito, es un sueño en lo infinito, es un trampolín muy alto, en él todo lo comparto. Si hay fuego, si hay pasión, es lo más bonito que llevamos en el corazón.